Hemos tenido diálogos muy tímidos, muy poco concreto y básicamente es una forma justamente de incentivar ese ámbito de negociación que es necesario y la propia autoridad ambiental así lo dispuso en la autorización ambiental previa, la compensación a los pescadores. ¿Qué les han dicho las autoridades hasta el momento? Han pedido determinada documentación y bueno, se está tratando de cumplir, pero se están dando muchas largas al asunto y la gente no puede esperar. ¿Qué tipo de documentación les han solicitado? Partes de pesca, determinados análisis y bueno, y analizar el tema, pero nosotros consideramos que se está dando largas al asunto. ¿Cuál es la situación de los trabajadores, de las familias? Bueno, la situación hasta el momento es bastante nefacta. Nosotros estamos acá justamente por el tema del daño al recurso que se le está haciendo, el daño que va a ser progresivo porque nosotros, si bien ellos dicen y aducen que va a ser por dos años, nosotros estamos seguros que va a ser por más de 20 años porque ahí va a haber maquinaria trabajando y lo que va a afectar a la aviota, lo que va a afectar a la corvina, lo que va a afectar de lo que nosotros dependemos, los pescadores artesanales y sus familias. ¿Cuántas familias son? Alrededor de 500 familias, estamos hablando alrededor de 7 a 8 mil personas que viven y dependen del recurso. ¿Cuánto ha impactado hasta el momento la pesca? Por el momento está impactando en algunos lados, en algunas costas donde se está pescando, por ejemplo en la costa del buceo, hasta el momento la gente está calando redes y ve que no hay recurso, no hay pesca y no hay el pan que le llevamos nosotros cada día porque las dragas están tirando el barro ahí, lo sacan de acá de la gasificadora y lo tiran enfrente al buceo y eso es totalmente dañino para el recurso.